¡Muy muerto! ¡Kelmy! ¡Eso! ¡Cántalo con el salón! ¡Bienvenidos! Yo, yo nací en esta ribera de la ronja de mi redor Con el barro de estufa en las casas de las rosas Soy hermano de la estufa, de las casas de las rosas Y en sol, ¡Dios! ¡Y beso! ¡Viva! ¡Ven! Me anullo a la viva Diana de la brisa en el barro de estufa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa El cristal El cristal ¡Amo, noro! Canto, señor ¡Atravela esa pasión! ¡Atravela esa pasión! ¡Amo, noro! ¡Canto, señor! ¡Un 변á arrobia del participate! Yo con todo mi mamá, yo nací en esta ligera Yo era un agotador, soy el palo de la espruja De la tarjeta de las rosas, vivo el sol ¡Venezuela! ¡Que vivo Venezuela, carajo! ¡Yeah! ¡Que felicidad, caramba! Me abrullo a la vivadilla, la de la brisa del palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa ¡Que felicidad! ¡Que vivo usted! Amor y oro, carajo, sueño Toda vez esté vacío, toda vez esté vacío Amor y oro, carajo, sueño Pero nada no me agribe, de poco de mi amable Pero así es saludera, pero ahora un agotador Soy hermano de la espuma, de la tarjeta de las rosas Y del sol Y del sol Y del sol ¡Gracias, bienvenidos!